Hola, madrecita linda, luz de mis ojos, la que me alegra cada día con su sonrisa, tú, la más linda de las lindas. Y quería saber si... Ahora te envío dinero. Ya no es necesario dar tantas vueltas para recibir o enviar dinero. Con Tigo Money es muy fácil y rápido. Solo marca asterisco 555 numeral desde tu Tigo o descarga la app Tigo Money y entérate cómo hacerlo. Tigo. Empresa de servicio de pago móvil Efectivo S.A. Esta entidad es supervisada por ASFI.